y como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de happy wheels y bueno es el primer vídeo que subo de happy wheels en mi canal ustedes decidirán si seguimos con esto si se puede convertir en una serie o no ustedes lo decidirán y bueno vamos